Nosotros los catalanes en cuestión de deporte somos muy de hockey sobre patines, ¿eh? Que tenemos hasta la selección nacional y todo. Uy, y nosotros el frontón, ¿eh? Menudo pelotarista yo he hecho. Cada vez que le meto una hostia a la pelota siento que la patria, ¡oh! Pero ya estamos a vueltas con la patria, ya estamos. Siempre con la misma cosa. Patria no hay más que una, ¡cojones! ¡España! ¡Oh, eh! La prisa que tenían estos por abandonar la nave, ¿eh, Gallego? Hombre, no sabría muy bien qué decirle. Pues sí sabría, pero no llevo decirle. ¡Oye, mancho, eso tiene que ser la famosa retranca esa, eh! Por una parte sí, por otra parte no. Ah, depende. No sé, no sé, no se parece un poco exagerado. No sé por qué dices eso. Para mí este pantalón de coiro es perfecto. ¿Y cómo fichachas para coñelo? Muy fácil. Collín, he metido así turrando durante dos horas, da que orxe onyos, y después para arriba cumpréi dos botes de polvo de tal, cuntéi as perniñas, hasta que abrochéi la cintura. Por camparra de ar, se decía miña abuela. ¡Bajo ven! A la veña, reando. Oh, rea para arriba, todo aquí en pantonado de levantarme. A ver, da mamán. ¡Uy, aunque me mates! A ver, una, dos, tres, turro para arriba. ¡A la veña, que me mates! Una, dos, tira para arriba. ¡Ay, mi madriña, vas me ofendertes! ¡Ah, rea! ¡Tú ríes, tira! Digo, ¿qué? ¿Se cadra? ¿Yo se cadra, eh? ¿No te parece que te hace un poco de ruido de más? Parece yo a ti. ¡Es la talla de ser modelo de televisión! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué o vean los canos todos da parroquia? ¡Ay, Dios mío, a ver si hay ven un señal de un difuntino! Que os canos, cuando me ven, es un difunto. Claro que difunto, ni que difunto. O vean porque o teu pantalón fa el mismo ruido que un jato. ¡A la talla de ti ven, se llabón! ¡Dos jatos fan así! ¡A la talla de ti ven, se llabón! 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 ¡Claro, pa el paciño! ¡Tía así no has nacido de niñar nada, así no me asustas a ningén, hombre! ¡A la talla de ti ven, se llabón! ¡Así no te vas dando a ningén! ¡Ainda por arriba podo este mancartillo! ¡Ah, sí! Con que no me asusta a ningén, eh! ¡Pues ahora me dedes! ¡Toma! ¡Sostede! ¡No vos manquedes! ¡Oh! ¡Ides ver, que qué es por por! ¡Uh! 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 ¡Caray! Espera, es que sea otra cosa, ¿eh? ¡Ah, hola, Gustavo, no me va a mi niño! Sí, señor, estamos nerviosos. Hola, tía. Hola, Shiana. Le voy a guardar por ti un montón de tiempo, tía. Menos mal que me entretiven con un tipo que estaba por aquí que acabo de conllecerme realmente con él. ¿Y ahora dónde está? No sé. Viñaron a buscar a su mujer y a sus tres hijos. ¡Ah! Un rey muy chunga. ¿Y tí por qué sigas tan tarde, tía? Es que estiven ayudándole a una vellinha que tenía un problema muy, muy grave. ¡Tía, da igual, veña! ¿Qué me está? Menos mal, porque ya no sabía cómo seguir. ¡Ay, encanta! Me viene al gimnasio. ¡Es muy bueno para la salud! Sí, tía. Desde que veí al gimnasio, mi vida en plan cambió total. ¡Ay, pero... ¡Ay, qué vos estás! Sí, tía. ¡Están para comelo! ¡Tía, yo sé que voy así! ¡Pare de un esquío! ¡Que me enseñe todo! ¡Qué maravilloso! Sí. ¿Sabes lo que te me ha dicho mi llanay? ¿Qué? ¿Que deberíamos apuntarnos a hacer deporte? ¡Qué no, tía! ¡O que se debe suar! ¡Eso ya dice Mel! ¡Que hay que ter categoría estilo! ¡Ser personas con clase! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una bicicleta no le va a abrir a reta en un pantalón! ¡Qué por decir! ¡Ahora se nega un esquete clase! ¡Arreja, barucho! ¡Eña, mujer! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tas las siete A, B, F! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está Lachas, carallo! ¡E que veis a que íbamos en clase! ¡Virnes! ¡Mmm! ¡Como hace artistas de primera! ¡Ahí está, ahí está, oichas! ¿Qué? ¡Apenas fue que no nos tocara el primero premio! ¡A mí quedó hecho una pena decir la verdad también, eh! Porque a mí eso de ir ¡A Marina de Orcio, la de Marijoles! ¡Dijo echa verdad, eh! ¡Facía menos o... ¡Tenhen seis centros! ¡Nos seis cantos días! ¡De sol sin parar, eh! ¡Ay! ¡Es conocer a Galileo García y Lurra, eso! ¡Pero mira! ¡Ina Roma tampoco está mal! ¡Que vamos velo pa, pa pasear por Roma! ¡Ese carga hasta vemos a Paco! ¿A qué Paco? ¡Paco, Paco, da Coruña! ¡Muñero donario grande! ¡Ese tan planchón! ¡Ay! ¡Oh, alcalde! ¡Eco, eh! ¡Ahí está! ¿Qué pilarías tú? ¡Ahí de pilarle, Paco! ¡Que murrín! ¡Ah, rea! A ver si ves que voy a hacer nada con o Papa ¡Eh! ¡Que te ha enxedido, Zapa! ¡Ay, mi madriña querida! ¡Eh, no te estoy hablando de Paco! ¡Eh, también está Berlusconi, eh! ¡Eh, pues también están estos así tan planchos de... de uniforme de rayas ¡Da Jarda Suiza! ¡Ay! ¡Mira! ¡En Italia hay che moitas oportunidades para unas mulleres como a nos! ¡Ves! ¡Xama a Minajache no viaje! ¡Ay, Dios mío, porcuna! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Achín! ¡Alea! ¡No me póspero! ¡Porque eres! ¡Quítate de ahí! ¡Siempre estás conmismo! ¡Collé una gripe, miña filla! ¡De tanto subir a baixar los avións! ¡Que toda tonteada de todo! ¡Ea tonteada! ¡Hasta me picaba seguida! ¡Que era barato! ¡Ea debe ser por la cantidad de joyas que leo! ¡Ea tonteada! ¡Tixa viñas de casa! ¡Oich! ¡Qué emoción! ¡Nunca pensaste! ¡Pero el Papa te impresiona! ¡Na miña vida! ¡Vou! ¡Tou toda! ¡Tou toda intrínseca! ¡Porque llevo un pedido de corazón! ¡Que me toque por favor! ¡O cupón de los cejos! ¡Pero como llevas pedir eso! ¡O Papa! ¿Te pensasteis que esto era el Rey Melchor o qué? ¡Ah, Rey! ¡Apás! ¡Pido y ya pido! ¡Yo ti no te has ni idea de las religiones humanas! ¡A que no te has ni idea eres ti! ¡O Papa! ¡Hay que pedirle cosas alejantes! ¡No es esa tontería! ¡Yo pienso yo pedirle que me quites avaricias! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay, Chuchuchuchu! ¡Benvenuti, cari film! ¡Buenas tardes, in orden de Dios también! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Para que viene del sombrero ni nada! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Gracias, Susanidad! ¡Mire! ¡Que haré pedirlos de todo corazón! Porque he su muy beota! ¡Que haré pedirlos por favor! ¡Que haré pedirlos de todo corazón por que he su muy beota! ¡Que haré toque cupón de los cejos! ¡Vivo el son! ¡Ay! 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 ¡Sangro! ¡Ay! ¡Sangro! ¡¿Pero qué va a sangrar si casi un mato, mujer? A ver, a ver, señorita, no se me acumulen aquí, mujer. Círculenme. ¡Pérdidos a los que hay este! ¡Ay! ¡Qué pacobaz! ¡Somos paisanas! ¡Ay, por Dios, que me fai más ilusión conocerá a usted conocerá su sanidad! Pues muchas gracias, mujeriña. Y dígame una cosiña que les quiero preguntar. ¿Qué? ¿La calle a qué le pasó al Santo Padre? Levo un golpe en la cabeza. ¡Doy de golpe un accidente! Pero como estaba en confesado, no tengo el hijo de muerte ni nada. ¿Un golpe en la cabeza? Sí. Pues muy bien, hombre. A lo mejor hasta le sienta bien. Sí, señor. Porque yo estoy intentando meterle un aparcamiento en la plaza de San Pedro y agarres que no. Oye, a ver si con el golpe le cambia un poco la idea. No me muestro trabajo. Ah, vénganse ustedes conmigo que les voy a enseñar los frescos que les tengo en el palacio. ¡Ay! ¡Qué normales malos el palacio, por gona! ¡Ay! ¡Acomullimos! ¡No os pagaré esto, por favor! ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamarín! ¡Pero con talco hijo! ¡Ay! ¡Ya había que contar todos! ¡Otra vaca no me he hecho! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ya me han hecho la guarda! ¡Ay, Dios mío! Pero es que se nota que estás ahí. ¡Gordón! Es un personaje. No. Es poncho, conmigo. Es que está... Es todo esto. Es por mirar. Algodón. Es por mirar. Es por mirar. Es por mirar. Hay un cliente por ahí que está chorando. Pero con él. Yo aguanto. ¿Qué vas a contar? Si estás así. Están recordándome ahora de Paco Bá. No lo quiero. Están dando bien. Están dando bien. ¡Guitos altos, fortes! ¿Y ahora qué pasa? ¿Será posible? ¡Fáganme el favor de sacarme de este cuerpo! Mientras, déjame un sketch receitado por mal gusto. Bueno, bueno. Así que este es un de esos pacientes que se mete obxetos raros por vía anal. Sí, pero este es muy original. Original. ¿Por qué? Introduciuse una bombilla. Hombre, muy original no es. Xeo quinto que ven esta semana con ese problema. Fíjese en este caso. Permítame, ¿Puede levantarse? Concoidado. Ahora, Xire. Tranquilo que no va a haber ningún accidente. Pouco más, un poco más, un poco más, un poco... Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias.